¿Qué es la acción contra el hambre? Acción contra el hambre valora muy positivamente la respuesta a nivel económico que ha tenido esta cumbre de apoyo a Siria y a la región. El compromiso de 10.000 millones de euros es un compromiso que sin duda bate todos los récords y es algo muy positivo. También valoramos muy positivamente que haya habido un rechazo unánime por parte de todos los estados que han participado al uso de la violencia sobre las poblaciones civiles. Por otro lado, hay una serie de elementos en este compromiso que no son tan positivos. El primero de todos es que el compromiso de 5.000 millones de euros no cubre más que una parte de las necesidades esenciales para el año 2016. Con lo cual tenemos una tarea de este año que es recaudar 2.700 millones adicionales que a día de hoy no cubren las necesidades vitales de la población afectada por el conflicto. Por otro lado, de los 5.000 millones adicionales que se han comprometido de cara a los próximos años, están sujetos a que se puedan ejecutar dependiendo de unas condiciones políticas que son tremendamente inciertas. El no haber llegado a los 7.700 millones creemos que es uno de los efectos de algo que nos habíamos tenido. Y es que era una conferencia que era tremendamente difusa con un montón de objetivos y que lo que ha hecho ha sido de alguna manera distraer el esfuerzo tan enorme que han hecho los donantes para atender las necesidades básicas esenciales. Con lo cual creemos que es un impacto negativo de una cumbre que ha sido tremendamente audiciosa y a nuestro parecer con unos objetivos que eran demasiado difusos. Nos gustaría aclarar que esos 5.000 millones que se han comprometido para las necesidades esenciales a nivel humanitario deben ser ejecutados y deben ser canalizados a través de organizaciones humanitarias con presencia sobre el terreno, tanto internacionales como locales. Por supuesto, ejecutados a través o en base a los principios humanitarios de humanidad, independencia y neutralidad sin injerencia en otro tipo de agendas tanto de seguridad como de estabilización. Por otro lado, deberían ser liberados de forma ágil, no teniendo recursos no liberados durante demasiado tiempo ya que las necesidades no esperan, están permanentes sobre el terreno y es necesario que el dinero llegue lo antes posible. El dinero no lo es todo. Este compromiso económico es sin duda muy importante, pero tan importante o más es que se amplíen las capacidades operativas de todos los actores sobre el terreno para poder responder de forma eficaz. Para ello es necesario tener un acceso mucho más franco a las poblaciones, allá donde quiera que estén. Por otro lado, es muy importante poder ampliar y fortalecer la capacidad de los equipos para poder intervenir y por último hay que habilitar y facilitar todo el trabajo logístico para que los suministros puedan llegar desde la región o fuera de la región a las zonas donde definitivamente tienen que ser preposicionados y finalmente liberados.